Muchísimas gracias, Jessica. El primer equipo que llegue a 7 puntos se va a quedar con la victoria en este primer circuito. Iniciamos como siempre con el silbato. Van a superar los primeros obstáculos por encima y por abajo según corresponda. Van a llegar a los botones de la alberca. Los superan, van a tocar la arena. Van a hacer zigzag en los cuadros. Luego van a toparse con una rastrera, la atraviesan y luego un pique en unos zigzags también con unas sogas. Van a montarse en la rampa, van a girar y van a recorrer los 75 metros a velocidad de apura. Ahí vamos a tomar el tiempo antes de llegar a la zona de la puntería. Y en la zona de la puntería van a colocar una estaca en el barril. El primero que lo coloque se va a llevar el punto y el primero que llegue a 7 puntos, el primer equipo, contará con esa ventaja Dominicaldo. Luego iremos al duelo por la permanencia y finalmente el equipo que pierde el duelo por la permanencia irá al duelo de eliminación. Salvo Alberto, todos están habilitados para participar, para competir. Los contendientes van a retar primero. ¿Quién reta por los contendientes? Génesis, rival. Valery. Génesis frente a Valery. Turno de los famosos. ¿Quién reta? José Carlos. Kelvin. José Carlos frente a Kelvin. Turno de los contendientes. Gaba. No, no, no. Gaba frente a Palapox. Turno de los famosos. Alex. Daniel. Alex a Daniel. Turno de los contendientes. Tavo, rival. Mac. Tavo frente a Mac. Shaila. ¿A quién retas? Moni. A Mónica. ¿Quién reta? Denise. Rival. Olimpia. Denise frente a Olimpia. ¿Quién reta? Goms irá ante Javier. Jey descansa y automáticamente Jazmín irá frente a Nicole. Aquí están los primeros duelos de este circuito. Duelo por la ventaja dominicana. Una ventaja que le va a permitir al equipo ganador congelar a un miembro del equipo perdedor siempre y cuando uno esté entre los más rápidos. Así comienza este primer domingo de eliminación en Exatron, Estados Unidos, contendientes famosos, éxito y que comienza el Exatron. ¡Muy bien! ¡Muy bien!